Ahora, hasta ahora están planteando que Alberto Fernández va a encabezar la cumbre del PJ y además hay expectativas sobre cuál va a ser su posición después de este anuncio. ¿Va realmente buscar presentarse como el armador futuro de las listas, de lo que viene en la próxima campaña? ¿Qué va a implicar este renunciamiento a su candidatura? ¿Implica que simplemente tiene el sello del PJ y no va a tener injerencia en la formación de las listas? ¿O va a buscar incidir en lo que queda? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se van a responder en el transcurso de las horas cuando se vea cuál es la posición de Alberto Fernández con el resto de los líderes políticos. Cristina va a seguir siendo, te diría que, quien tiene el mando mayor sobre las decisiones de la estructura del Frente de Todos, de parte del PJ. Es quien tiene mayor intención de voto y a la vez mayor imagen negativa. Ese es un problema de Cristina, pero a la vez es la mayor virtud, porque es quien tiene mayor intención de voto. Si la gente le pregunta a quién va a votar, conoce a muy pocos candidatos importantes, más allá de que conoce a Guillermo Moreno, conoce a Cristina Kirchner, conoce a Alberto Fernández con un alto grado de rechazo, y después conoce a muy pocos referentes que pueden tener que ver con Patricia Burry, la reto o mi ley. ¿Quiénes no tienen una agenda globalista, además de vos y de tu equipo? Que nos puedas, por ejemplo, contar. Pero es obvio que el movimiento obrero que quiere industrializar de vuelta a la Argentina no puede ser globalista. El pueblo se da cuenta. ¿Quién le hizo una operación a quién? Pero están todos los diarios y ustedes la contaron. Vos lo contaste como 10 veces. De Alberto hacia Maza. Vos lo contaste. Yo te escuché a vos contarlo. Que me preguntaba a mí si yo lo aprendí como vos. Bueno, pero ¿cuál es tu opinión de ese tipo de...? Pero es verdad, Alberto siempre fue... Escuchame, los viernes a la tarde, Alberto en la Casa de Gobierno recibía al que hace el editorial de Clarín, al que hace el editorial de La Nación, al que hacía el editorial de Página 12. Y vos leyendo a esos periodistas te enteraban lo que había hablado.